¡Muy buenas noches! Desde el mes de noviembre y con la llegada del frío han comenzado a celebrarse las matanzas en nuestra región. Ya saben, es una tradición que se vive de forma amena y de forma festiva y que sigue congregando desde hace muchos años a familias y a grupos completos de amigos. Vamos a conocer uno. Estamos en Ita, en el Ito, en la provincia de Cuenca y allí está nuestro compañero José Manuel Castellote. José Manuel, buenas noches. Buenas noches. En Anchas Castilla-La Mancha no le tenemos miedo al fútbol, por mucho que sean en Madrid y en Aleti. Nos hemos venido hasta el Ito, hasta la casa rural Las Grullas, en plena mancha alta conquense, para enseñarles un plan mucho más auténtico y genuino que 22 señores corriendo en calzones detrás de una pelota. Algo que muchos de los que nos están viendo conocerán tan solo de oídas, otros, quizás los más mayores, recordarán de su infancia la matanza del gorrino. Durante la próxima hora vamos a ver cómo se hacen chorizos, conoceremos cómo se adoba el lomo de orza e incluso veremos cómo se salan los jamones. ¿Qué les parece nuestro plan antifútbol? Ya lo saben, hoy en Anchas Castilla-La Mancha nos vamos de matazón. Antes de ponernos al lío con la matanza, hay que poner a punto el cerdo. Y para eso hay que levantarse bien tempranito. Esta mañana ya se ha limpiado, se han quitado las impurezas y se ha reservado para proceder al espience. Comprobaremos cómo se lleva a cabo este paso en un minutito. Un cariño, mucho cariño, recuerda a nuestros mayores los largos días de matanza. Era pues como una fiesta. Se comía, se cenaba, se limpiaban las tripas, se hacía todo. Juntaba toda la familia a almorzar por la mañana en la gacha, luego por la noche se hacía también un morcón. Juntábamos todos, me acuerdo, con mis abuelos ahí en el pueblo. Era una tradición muy arraigada. Hacemos de eso, todo el año de cerdo. Y nos comíamos hasta las pezuñas. Y ya que estamos de matanzanelito, aprovecharemos para conocer sus rincones más especiales. Y es que este pueblo conquense conserva un interesante y rico patrimonio histórico y natural. Por ejemplo, visitaremos su parroquia y su ermita, una de las más pequeñas de España. Y como no, nos sumergeremos en la belleza de su laguna. Es una joya única en el mundo y en la que se divisan miles de grullas y también otras especies que dan vida y color a este mágico lugar. No se lo pierdan porque merecen mucho la pena verlo. Y a 20 kilómetros de allí encontramos el Parque Arqueológico de Segóbriga, una de las ciudades romanas mejor conservadas de todo el país. Además, conoceremos qué dejó la huella de la Orden de Santiago en uno de sus principales enclaves, la ciudad de Uclés. En unos minutos se lo enseñamos. Comenzamos con la matanza, pero para cargarnos las pilas y tener fuerzas para esta tarea, vamos a preparar antes un plato del recetario manchego. Lo van a conocer todos ustedes. A las ricas gachas, José Manuel. Así, mientras Pilar y Marina empiezan a preparar esas gachas, antes de irnos a la sartén, estamos con Jesús. Que Jesús tiene aquí una auténtica delicatessen de... se dice que del gorrino se aprovecha todo. Jesús, ¿de qué estamos hablando? Hasta la corteza. Hasta la corteza se aprovecha. Cortamos un poquito. Es una preparación para salar las cortezas. Mantenemos, la ponemos en una base de sal. Sal gorda, ¿no? Sal gorda, sal gorda, siempre. En cualquier tipo de vasija, si es cerámica mejor. Ponemos sal, ponemos distintas capas. Vamos sobreponiendo capas, ¿sabes? Tapando después. Este proceso lo mantenemos así. Esta es la piel del cerdo, ¿no? La piel del cerdo. Una vez limpia, lo que hemos aprovechado, hemos aprovechado el tocino para los chorizos. La piel la dejamos aquí, la posalamos, la vamos haciendo así. 48 horas mínimo. La cubrimos totalmente de sal. A las 48 horas la lavamos, la sacamos de aquí, la lavamos, la colgamos, la secamos y le damos un poquito de limón. Un poquito de zumo de limón. La dejamos secar 4, 6, 7 días y después directamente al aceite. Y el resultado es espectacular. Unas ricas cortezas que nos van a acompañar con las gachas. Unas gachas en las que Marina ya ha empezado a preparar. Marina, vemos que has echado ya la harina, has echado también un poquito de pimentón. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Y ahora se le da vueltas, se deshace la harina y el pimentón se fríe todo para que esté todo frito y cocido. Y ahora se le echa, hemos frito antes unas tajadas para después la gente se las come después de hacer las gachas. Ahora les echamos el hígado. Las estamos haciendo aquí al fuego, a la lumbre, ¿no? A la antigua sanza. Sí, sí, sí. Como las hacía mi madre y las hacían todos los mayores. Y el hígado en trocitos, porque hay gente que lo raya, ¿no? Sí, 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 en trocitos. Ahora después le echamos el orégano. Es lo que te iba a decir, porque la gente con las especias y con las gachas es muy especial. Se les echa aquí en el pueblo una poquita alcarabea. Eso es lo que le iba a decir, que hay mucha gente que le pone alcarabea. Sí, sí, alcarabea y un poquito de orégano también. Hay gente que también les pone pimienta. Sí, también, pero nosotros aquí no. Ahora le ponemos la sal. Ahora se le echa sal. Luego se prueban a ver cómo están. Se va rectificando y esto ya es... Eso es, y ahora es cocerlas, cocerlas. Y cuanto más se cuezan, mejor están. Pues ya lo sabemos, es tiempo. Volveremos aquí a la lumbre para probar esas gachas. Pues después veremos el resultado de este rico plato que desde luego tiene muchísima, muy buena pinta, pinta muy bien. Bueno, la matanza suponía un duro día en el que familiares y amigos ayudaban para llenar la orza de todo el año. Antiguamente era una jornada de trabajo, sí, pero también un día de fiesta alrededor de la mesa. Lo que van a ver ahora son los recuerdos que nuestros mayores tienen de esta arraigada costumbre. Otros tiempos en los que las preocupaciones de uno eran preocupaciones de todos. Me juntaba toda la familia a almorzar por la mañana en la gacha, luego por la noche se hacía también un morcón. Juntábamos todos, me acuerdo, con mis abuelos ahí en el pueblo y recuerdo que cuando mataban al cerdo nos mandaban a todos los niños arriba. Pero claro, nosotros siempre nos asomábamos por la ventana a ver qué pasa. Era pues como una fiesta. Se comía, se cenaba, se limpiaban las tripas, se hacía todo. Todo ese mismo día, las morcillas, los chorizos y te encantaba de que llegara la matanza. Un trabajo duro con las obligaciones muy bien repartidas. Los hombres mataban al gorrino, lo quemaban, lo limpiaban, lo escuartizaban y luego pues ayudaban a picar la carne a las mujeres porque era el más duro. Y luego ya lo demás, eso del embutido ya lo hacían las mujeres. Hoy, la comodidad de las nuevas formas de vida y los requisitos sanitarios han reducido esta práctica a casi un acto turístico. No hacer algún programa especial o alguna cosa en algún pueblo, eso ya no se lleva. Era una tradición muy arraigada. Eso ha desaparecido por el tema de que ya no se mantiene un cerdo allí y se cuida como antes. Algunos quedan. En Bajadas ahora mismo hay un primo mío que tiene, no sé cuándo harán la matanza. Que como vemos, hay gente que se resiste a verla desaparecer. Está cuidando a los cerdos igual, con las tradiciones de antes. Su madre todavía vive, que es mayor, y él va tomándose punto de hacerlo igual. Pero para disfrutar de una matanza, lo primero es necesario tener pueblo. De Villa Conejos de Treba, que sí, sí. Saca usted mi pueblo, pueblo de Almenara, que es lo mejor que hay. Tengo una virgen que vale cualquier cosa, más que la misericordia. Y como esa no hay otra. Una buena matazón y nuestra despensa quedará abastecida para casi todo el año. Comíamos de eso, todo el año, del cerdo. Como se guardaba en ollas, en orzas, ¿qué se llama? Se conservaba lo que era salado, salado, que luego venía muy bien para las épocas de verano, para los campos, las labores fuertes del campo, ciega y demás. Y lo que era más fresquito, eso se secaba, el plan embutidos, chorizos, morcillas, las hueñas, que se les llama. Manjares que aparecen grabados a fuego en nuestra memoria. Morcilla. Yo como las de mi tía no he vuelto a comer otras iguales. Yo aún añoro los chorizos de allí, y el lomo, y las costillas, y el jamón, porque ahora no comemos nada más que carne. Un morteruelo, natural todo, se hacía en el acto y todo muy bien. Las gachas que se hacían. La sadurilla o probadura que hacíamos al principio, que se hacía un poquito la carne del cerdo ahí, y se comía de primera, así, estaba riquísimo. Aromas que nada tienen que ver con los actuales. Se pone en el plato, se come la morcilla y dice, me dice uno a otro, dice, mamá, estas morcillas están mejor que las de Cuenca. Claro, eran de la matazón, con su manteca y con todo. Como ahora que sabes que le echan muchas especies a los chorizos para que no se pongan... Y nos comíamos hasta las pezuñas, ahora ya no, ya estamos hartos de todo. Pero antes con la hambre que pasábamos, nos comíamos todo. Como la sangre se cogía y lo que se salía, se asaba en la lumbre, porque había más sangre que hay ahora, claro. Sabores que en esta tierra llevamos en nuestros genes. Esta noche estamos de matanza, pero el cerdo que vamos a comernos ya ha sido preparado esta mañana y además bien tempranito. Un proceso de limpieza para después poder despiezarlo y al que, por supuesto, no ha faltado nuestro compañero José Manuel. Pues sí, nos hemos tenido que venir tempranito porque el proceso de preparación del cerdo, Jesús, empieza temprano, ¿no? Sí, 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 desde luego. Ahora el cerdo pues hay que matar a la primera hora para preparar, pues el proceso del pinchazo, la recogida de sangre, lo que estamos haciendo ahora, el pelarlo. Después hay que abrirlo, ponerlo a secar, hay que aprovechar el frío del día, ponerlo a secar y hasta la tarde, en cuanto estilla de secar, pues 6, 7, 8 horas con la temperatura tan buena que nos hace, pues abrirlo y comenzar el proceso de la descuartización, es decir, de trocearlo, ¿sabes? Pues se está pelando ahora mismo, vemos que lo hacen con soplete, antiguamente se hacía de otra forma, ¿no? Exacto, mira, el proceso ahora mismo, como todo en la vida va cambiando, todos los procesos van cambiando, esto se hacía antes con aliagas y en el suelo, ¿sabes? Genialmente se usaba piedra de toa, que ya tampoco se puede coger, para pelarlo. Por eso prácticamente era el mismo, esto evoluciona, como todo en esta vida, desgraciadamente, afortunadamente, no sabemos por qué en estas cuestiones, pues desgraciadamente, pues se pierden las tradiciones y ahora pues con el soplete, que fastidia hacerlo, pero bueno, es la... Mucho más eficaz y más higiénico. Exacto, por supuesto hay que pensar siempre en todo, la eficacia es más rápido, más higiénico, perdemos la tradición, pero vamos, aquí estamos en las casas ahora, reedicamos estas cosas para tratar de recomponer y recordar. Vemos otra gente que lo están haciendo con piedras y con agua caliente se están ya apurando, ¿no? Exacto, ya es el proceso final de limpieza, primero con el soplete se quita lo más gordo, después con las piedras se va rascando para quitar las impurezas que puedan quedar a lo largo de toda la piel, después con el agua, pues se va limpiando para ver si quedan impurezas agua caliente, las impurezas que van quedando, pues se van, las van limpiando con la tejilla y al final, pues se hace una revisión completa de todo el bicho, ¿sabes? Una revisión completa y se hace con el cuchillo y está un pequeño raspado al final, ¿sabes? Así que algún pelo, alguna historia. Hay que decir que aquí en la Casa Rural Las Grullas, Andelito, preparáis este tipo de demostraciones a todo aquel cliente que quiera venir aquí a vuestra casa, ¿no? Sí, sí, nosotros siempre que estemos nos ponemos de agua y decir un grupo, nuestra casa es para 17 personas, entonces cuando hay un grupo homogéneo que les apetece la matanza, grupos familiares, grupos de amigos, pues nosotros hacemos todo el proceso, hacemos el proceso clásico, explicamos todo el proceso de la matanza, desde que la recogida del cerdo hasta la elaboración de los chorizos, la elaboración de los jamones, el salado de los jamones para conservar, en fin, todo el proceso de la matanza se empieza en los dos días, además que la matanza es una fiesta, aquí son dos días de fiesta, pues de marcha, de disfrutar, y lo que hacían nuestros antepasados, era un día además que de recogida de comida para todo el año, aparte, para disfrutar. Entonces aquí reproducimos, intentamos reproducir, mejor dicho, lo más cercano posible, toda la tradición, todas las tareas necesarias. Una fiesta en la que vemos que no faltan ni los licores ni un buen almuerzo, ¿no? Sí, sí, por supuesto, esto siempre ha sido lo clásico, ahora también se pierden las tradiciones como todo, aquí antes era lo clásico, dulces, bollos de matanza, se llaman estos, luego las clásicas magdalenas, otros bollos de matanza, el brandy, el anís y el aguardiente. ¿Qué prefieres? ¿Brandy, anís o aguardiente? Pues yo, un aguardientillo, ahora mismo viene, que no veas. Pues me pido el brandy. Te lo cambio ahora. Jesús. Nos vamos unos minutos a publicidad, pero no se vaya muy lejos, porque seguimos con la matanza. Hasta ahora. 9 y 35, estamos de matanza con los amigos de Lito, en Cuenca, ya hemos limpiado el cerdo. Y ahora, José Manuel, toca despezar. Venga, Lío. Esta mañana hemos visto cómo se limpiaba el cerdo y ahora es el momento de descuartizarlo. Para ello contamos con la colaboración de Pedro Moreno, él es de la vecina localidad de Villarejo de Fontes, aunque todo el mundo aquí en la zona, Pedro, te conoce como el Jeta, ¿no? Sí, sí. Pedro, el cerdo esta mañana, como decimos, lo hemos limpiado. Necesitas antes de empezar a descuartizarlo, que se seque bien, ¿no? Sí, se tiene que enfriar, porque si no caliente se arregla muy mal. Pues aquí ya tenemos el animal. No sé si nos puedes explicar un poco la carne, la carne, ¿para qué se va a dedicar? Las distintas partes. Ahora vamos a proceder a quitar las mantecas, que las usan normalmente o bien para hacer rosquillos o tortas de manteca o para conservar los chorizos. Una especie de aceite, ¿no? Sí, más o menos. Vamos a proceder a quitarlas. ¿Cuántos años llevas como matarife, Pedro? Bastantes años, porque antes lo hacía mi padre, luego ya se hizo mayor y ya él no podía, entonces ya he seguido yo sus pasos. Y aquí, ahora no es que me dedique a eso, pero bueno, más o menos por un hobby lo hacemos. Me han dicho que haces matanzas en muchos pueblos de por aquí, por la zona, ¿no? Sí, conozco muchos, tengo muchos amigos, muchas amistades, y me llaman normalmente por pasar el día, lo hacemos. Pues esto ya, si quieres, vamos a empezar. Hemos quitado la manteca. Y si nos puedes ir explicando, Pedro, las distintas partes del cerdo. Ahora vamos a sacar los solomillos. Esta parte de aquí, ¿no? Esta parte de aquí son los solomillos, que los vamos a sacar. Esto no hace falta que lo explique mucho para los que se usan los solomillos, que eso lo sabe casi todo el mundo. Luego, ¿para los chorizos qué parte del cerdo es la que se utiliza? Los de los chorizos normalmente le echan los brazuelos, que son estas delanteras, las manos, le echan los brazuelos y el gordo de los blancos. Luego vemos ahí debajo las costillas. Las costillas normalmente se hacen y la gente las adoba. Las hace adobadas y luego las fríen y las meten en aceite como en una orza. Las costillas. Y los jamones, ni qué decir, que no tenemos que enseñarlos a la gente. Eso no hace falta enseñarle a nadie, que normalmente los jamones se curan. El lomo que después vamos a adobar, ¿qué parte del cerdo es? El lomo, ahora es que no lo vemos todavía, hasta que no saquemos las costillas, que está debajo, está el lomo. Ahora hemos acabado de sacar los solomillos, que son estos. ¿La manteca? La manteca. Pues mientras Pedro va descuartizando el gorrino, Jesús, esta manera me ha comentado, Jesús, que aquí en la Casa Rural de las Grullas organizáis este tipo de matanzas como muestras de agroturismo. ¿Cuál es la respuesta de la gente? Bueno, afortunadamente, muy buena. Con la matanza, sobre todo, es impactante. La gente nos espera... Bueno, los recuerdos, gente mayor, que tiene los recuerdos antiguos de niños de sus pueblos y el impacto es para la gente joven. Bueno, el impacto, el sacrificio, generalmente, sacrificio no lo hacemos, no lo hacemos en dietro, se está sacrificado porque es impactante. Pero todo el proceso es realmente para ver... ¿Tipo? Sí, perdona, dime, dime. Digo, ¿el tipo de público que viene? ¿Que viene a estar matando? ¿Gente de ciudad? Sí, gente de ciudad, gente de ciudad, pero gente emigrante de pueblos a la ciudad de los años 60, 70, que quieren recordar los antiguos, los viejos tiempos y tienen a los nietos para poderlos recordar. También vienen grupos de amigos. Una duda que me queda, Jesús, con los chorizos, con los lomos, con todo lo que se hace de la matanza, ¿la gente se los lleva? ¿Se come ese fin de semana? Hay de todo. O sea, mucha gente que prefiere... Yo se los saqué aquí, después se los llevo a la semana cuando están secos, se los llevan para conservar, para freírlos. Otra gente que prefiere comerlo aquí directamente me lo deja a mí. Una me lo deja, me lo quedo yo, no es que me lo deje. Los lomos, generalmente, hay gente que se los he enviado a dobados. Hay de todo. O sea, mucha gente se los lleva, otros optan por probarlo aquí y descartarlo, pero de todo, de todo, ¿sabes? Pues ya lo saben, matanzas a la carta aquí en la Casa Rural Las Grullas. Seguimos con el despiece del gorrino y en un momento fabricamos los primeros chorizos. Por cierto, que hoy estamos de matanza en el hito en la Casa Rural Las Grullas y aún no se la hemos enseñado, pero no se preocupen que nos la va a mostrar a continuación nuestro compañero José Manuel Maciá. Nos hemos metido de lleno con el anfitrión de la Casa de las Grullas, con Jesús, que nos va a enseñar los 10 dormitorios que hay aquí, nada más y nada menos. Este es uno de ellos. Precioso, muy bonito, uno de los que más me ha llamado a mí la atención, por eso he querido empezar aquí. Jesús, aquí vemos que confort y tradición no están reñidos entre sí, que vemos todas las comodidades del mundo, pero bueno, con un estilo y una decoración tan antiguos como la casa propia, casi 150 años, nada más y nada menos. Sí, sí, efectivamente. Hemos tratado de conseguir esas cosas que tú estás diciendo. En el máximo confort, pues mantiendo la tradición, la estructura sobre todo, mantener estructuras, muros, vigas, pero consiguiendo lo que la sociedad actual exige, pues comodidad y confort. Comodidad que también, bueno, pues está en cada dormitorio, todos cuentan con su baño propio y bueno, pues no solamente habitaciones hay aquí para dormir, no solamente alcobas, también hay muchos espacios comunes y esto, te decía yo Jesús, que es prácticamente un laberinto. Yo vengo aquí un fin de semana y te aseguro que me voy sin conocerlo. Sí te lo puedo asegurar, los clientes, a lo mejor cuando llegan es la cuestión de siempre, ¿qué pasa aquí? Dime, ¿aquí nos perdemos? ¿Qué es lo que nos entramos? Al final te encuentras, si quieres te encuentras. Es muy laberíntica, han ido anexionando, antiguamente anexionaban partes de la casa, trozos nuevos, entonces altibajos, pero vamos, no deja de tener el encanto que... Y es que de verdad se lo cuento, aquí tenemos un salón, bueno, comedor, muy cómodo, aquí para comer varias personas, hay que decir que aquí no le importa dormir en el sofá, bueno, aquí nos metemos los que haga falta. Una cocina muy práctica, también muy bonita, con todas las comodidades, como decíamos, pero también guarda ese estilo pues más tradicional. Sí, sí, la cocina, pues eso es muy pequeñita y aquí vienes a fin y acabas a disfrutar, a cocinar, entonces está la barba con abajo para poder disfrutar de gachas, tal, lo que quieras y aquí pues es una cuestión práctica, neveras, utensilios totales, lavadora, frega, platos, pues todo lo clásico de una cocina, ¿sabes? ¿Para qué más? Ponido, también llama muchísimo la atención, por supuesto, los techos, aquí atrás y aquí delante, bueno, pues habéis mantenido esa estructura de madera, ese artesonado y es algo realmente precioso. La verdad es que los techos fue un trabajo impro, algo que si tuviese que repetirlo no sé si podría hacerlo. Quitamos palo por palo, son los originales limpiados de forma uno a uno, limpios, tratados y vamos a decir, vueltos a poner. Vamos a seguir por aquí, Jesús, porque, bueno, con tanto dormitorio imposible enseñarlo todo, vamos a seguir por este laberinto vegiándome, porque si no, yo no tengo manera de llegar, como corra mucho me quedo por aquí. Como ves, subes, bajas, vuelves a subir, vas a bajar, pero bueno. Bueno, aquí tenemos un rincón muy apañado con una mecedora y una mesita, aquí vos, para echar unas cartas o una tarde de invierno. El rincón del mus. El rincón del mus. Ah, ya decía yo. También hay que todas las familias, los maridos, si quieres que aquear a la mujer la comida y la leche, el mus y el cd de arriba. Muy bien, podemos dejar pasar a Guillermo que vaya enseñando el resto que queda de esta planta de lo que podemos enseñar, porque ya le decimos que todo es imposible. Aquí tenemos una parada antes de subir, menudo pedazo de escalones, a una habitación muy antigua. Hay algunas que las has hecho nuevas con la reforma, pero esta es una habitación original. Claro, esta se quedó de forma original entre todas las cosas por el suelo. El suelo es original y el constructor a la hora de cambiar el suelo no se atrevió a quitarlo. Yo quería conservarlo, entonces me dijo si lo quitaban no volverían a ponerlo otra vez. Era muy difícil conseguir ponerlo de nuevo. Entonces adoptamos, por eso la habitación no deja de ser igual que las demás, con su baño, original, pero auténtica como estaba hace ciento y pico de años. Bueno, Jesús, pues una pasada de casa de verdad, casa rural Las Grullas, hacemos un buen homenaje a este animal y lo vemos presente también, muy presente en la casa. Habíamos visto muchos cuadros y muchos detalles de Grullas. La verdad es que sí, además ahora estamos en plena época. Si habéis dado cuenta, no se lo habéis visto cuenta, hay verdaderos, hay miles, están llegando a miles. La verdad es una época hoy crucial, esta semana crucial. Bueno, pues si quieren pasarlo bien, acérquense a Lito y ya saben, casa rural Las Grullas, aquí la estancia no les va a dejar indiferentes, se lo aseguro. Estamos dedicando el programa a la matanza y el chorizo, desde luego, es uno de los productos estrella. Nos lo adelantaba José Manuel hace un ratito. ¿Cómo los elaboran estos amigos de Lito, José Manuel? Pues de manera totalmente artesanal. Irene, aquí estamos viendo cómo Pilar está amasando las carnes. Marina, estas carnes son magras y también con un poquito de grasa, ¿no? Sí, se le echa de todo. Para que salgan mejor los chorizos tiene que ser mezcla, en magro y gordo y salen mejor, más jugosos. Se pica mucho y hay que darle muchas vueltas para que la masa quede compacta. Sí, 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 claro, sí, por supuesto. Aquí vemos las diferentes especias que se le ponen. Nos falta echarle un poquito, si nos cuentas, ¿qué es lo que se le pone? Se le pone sal, la sal. Sal fina, que no es gorda como la que utilizábamos antes con las cortezas. Luego la pimienta, también se le echa pimienta negra, pimienta negra. También un poquito orégano, hay quien le echa orégano, hay quien no le gusta, pero bueno, nosotros vamos a echar orégano. Un poquito orégano y luego también se le echa el pimentón, que es la base principal, que el pimentón sea bueno para que los chorizos salgan buenos. Aquí en Nito no salen buenísimos los chorizos. ¿Picante o dulce? Dulce, aunque se le eche un poquito picante, pero bueno, dulce. Es lo que le va a dar el color típico. Es lo que le va a dar el color típico y eso es la esencia del chorizo. Y darle muchas vueltas, ¿no? Y darle muchas vueltas y salen buenísimos. Aquí en Cuenca esto es de maravilla. Pues chorizos que tienen el sabor del auténtico, si os parece. Como ya lo tenemos ya todas las especias puestas, si os parece, vamos a embutirlo. Venimos para acá a la máquina. Pilar, aquí estamos viendo también, Marina, Marina, estamos viendo que vamos a utilizar pieles, y pieles, perdón, las tripas, las tripas a la manera auténtica. Están lavadas con agua caliente y limón. Todo se hace casero, aquí es todo casero. Se mete la tripa en el embudo y luego ya, claro, se echa la carne y se van dando vueltas para que salgan los chorizos. Se van embutiendo y sabemos que el luz los está ya atando. Más o menos el tamaño es un poco al gusto de cada uno, ¿no? Eso es al gusto de cada uno. Hay quienes gustan más grandes, más chicos, pero eso es al gusto de cada uno. Y ahora mismo los chorizos hay que dejarlos secar un tiempo. Sí, 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 sí. Los chorizos tienen que estar, pues, según el calor que tengan y eso, pero de ocho días o diez días tienen que estar. Pues ocho o diez días para que terminen de secarse con estos días de invierno y estos fríos seguro que les ayudarán. Sabor auténtico, sabor de pueblo y sabor de matanza. Y todo casero. Sabor a pueblo, como nos dice José Manuel y precisamente ahora vamos a conocer un poquito mejor este pueblo porque conserva un interesante patrimonio histórico. Destaca su iglesia de la Asunción y varias portadas de edificios pertenecientes a órdenes religiosas. Además, en la localidad también podemos encontrar una de las ermitas más pequeñas de todo el país. El hito es cruce de caminos y desde la distancia llama la atención la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Se prepara una construcción que es de una iglesia anterior a esta. Esta iglesia que vemos actualmente pertenece al siglo XVI y como casi todos los edificios públicos o religiosos a lo largo de la historia de la vida han ido sufriendo remodelaciones. Esta portada que estamos viendo pertenece ya al siglo XVII y conserva perfectamente la decoración típica también del siglo XVII como son los pináculos la bola en fin los baquetones. En el interior la Virgen de la Encarnación preside el altar y en la entrada se conserva una pila bautismal labrada del siglo XVIII. Destacan también sus vidrieras y un retablo barroco. Su origen fue el retablo que se dedicaba a la Virgen de la Encarnación como os he dicho a la patrona de este municipio. Está muy bien conservado como os he dicho conserva prácticamente todo el pan de oro y toda la decoración que tiene es muy típica del siglo XVII. Junto a la iglesia la casa parroquial y el ayuntamiento. Anteriormente estaban en otro edificio pero la iglesia se lo donó a cambio de que reestructurara y hiciera nuevo todo el tejado. Muy cerca está la portada de un edificio con mucha historia. Es muy probable que este edificio antiguo restaurado lógicamente para hacerlo habitable hoy en día perteneciera en su día a algún miembro de una orden religiosa debido a que dentro del escudito lo que veis en la parte del dintel de piedra existen dos llaves correspondientes a las llaves de San Pedro. No es la única que se conserva en Elito hay más como esta que hoy es una casa particular y también interesante este patio que perteneció a una posada pero sin duda uno de los edificios más curiosos que encontramos en Elito es esta ermita una de las más pequeñas de España su autor Roman Sanz la construyó con tan solo 16 años. La idea nació en el 57 yo era muy joven tenía solamente 16 años pero yo siempre he sido muy devoto de la Inmaculada y yo me fijaba en la iglesia de Almendros que estaba en la iglesia de Almendros ahí me fijé y pensé en levantar aquí una capilla de la Inmaculada. El exterior lo ha remodelado y ensalado su propia campana. Para entrar es necesario agacharse pero una vez dentro descubrimos que no falta detalle. En el altar mayor tenemos la Inmaculada en el Sagrado Corazón de Jesús San Ignacio de Loyola que yo soy muy devoto. Roman la visita a diario es lugar de culto y oración. Lo primero que hago es abrir la ermita antes de ninguna cosa y entonces yo entro y ahí hago oración y le pido luz le pido al Señor que me fortalezca que me dé fuerza y entro dentro y créeme que salgo fortalecido y salgo con más ilusión de hacer las cosas mejor yo aquí disfruto mucho mi ermita es como el corazón. Y otro lugar para relajarse en contacto con la naturaleza es este paraje natural a las afueras de Lito en el que no falta el agua. Y tras este agradable paseo por el pueblo continuamos preparando mutidos y cosas deliciosas vamos a adobar unos lomos si les parece José Manuel ¿por dónde se empieza? Unos auténticos lomos de orza que se me está abriendo la boca solo con verlos y solo vamos a adobarlos que todavía no los vamos a hacer Marina para adobarlos que es lo primero que tenemos que hacer lo primero que tenemos que hacer es echar el agua agua fría agua caliente no fría fría se echa fría estoy viendo aquí que en la chimenea hay constantemente una olla con agua caliente porque el agua caliente es primordial tenerla siempre para las matanzas eso siempre tiene que estar ahí el agua caliente siempre lo hacían antes en los pueblos porque ahora hay agua caliente pero antes no entonces de ahí se saca el agua para fregar para lavar las tripas para todo tiene que ser el agua caliente hemos echado el agua y ahora qué es lo que hacemos ahora echamos sal aquí hay que echar sal pero con sí ahora se echa el pimentón que no falte que no falte ahí el pimentón sí ahora ajos ajos que se pelan que supongo que serán de las pedroñeras por supuesto por supuestísimo por supuesto y el ajo tiene que estar machacado 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 pimienta que vamos a ver las mismas especies que hemos utilizado para los chorizos parecidas la pimienta a los chorizos no se le suele echar y ahora un poquito de orégano esto digamos es el adobo que se le hace a las matanzas para las costillas para echar las costillas para echar los huesos también quien quiere los echa y el lomo y los solomillos y todo eso pues echa en estos adobos que se hacen la carne en crudo echarla aquí sí, sí, sí ahora esto que es el lomo lo echamos mira los lomos son generosos son grandes sí, mira lo hemos cortado así en tajas para que luego ya nada más cortarlas y a comer se hacen a la plancha y están divinas ¿en adobo cuánto tiempo deben pasar? en adobo lo menos cuatro días tienen que estar cuatro o cinco días sí, sí que coja bien el sabor de las especies luego se le da una vuelta mañana o pasado mañana le dan una vuelta se le da una vuelta para que que cojan bien el sabor todo y una vez sí se saca se deja escurrir y luego se fríen con mucho aceite se fríe y este es el resultado del lomo adobado y frito ya así es como como queda me comentan mis compañeros desde Toledo que una vez frito ya ¿el adobo puede estar? ¿cuánto tiempo puede aguantar un lomo de orza? todo el año todo el año echado en aceite y eso puede estar todo el año hay quien no lo fríe y lo mete en los arcones como hay ahora arcones esto moderno pues lo mete en los arcones pero esto se fríe y en el aceite en las orzas puede estar todo el año en orzas como estas que tenemos a la espalda así así en esas orzas se tapa se cubre para que no salga como decían antes la pelusilla esa blanca y dura todo el año estos días haciendo uno de los reportajes que hemos hecho para este programa me comentaba la gente mayor que sobre todo el lomo de orza era una comida que era un era el sustento de todo el año la matanza y que era una comida muy propia luego de cara al verano cuando iban los segadores una comida muy para llevarla al campo y es un plato es un bocado exquisito el lomo es es de casi de lo mejor del cochino y entre y los chorizos pues claro la gente los guardaba para luego cuando iban al campo pues los chorizos y las tajas y eso en la orza sacaban y ala al campo y además algo muy socorrido porque es que es llegar a hacerlo que lo haces un minuto tienes la orza llegas a casa tarde un día o te viene un invitado sorpresa lo sacas y en cinco minutos quedas como Dios entonces está hecho si se calienta y ya está si eso es no tiene más más cosa pero está todo muy bueno todo es natural todo casero y como lo está haciendo Jesús todo casero el sabor del auténtico que nada que tiene que ver con lo que encontramos en los supermercados por supuesto que no por supuesto que no esto es todo natural y todo fresco y buenísimo todo sabores que además que se te quedan grabados en la memoria yo tengo un recuerdo ahora mismo cuando estábamos haciendo los chorizos muy cerquita de aquí en Trancón en casa de mi abuela Adela que es juntada a mis tías prepararon los chorizos y el sabor del picadillo de la carne que sobraba frita en la sartén es una cosa que tengo guardada aquí en la memoria que por mucho el tiempo que pase no la voy a olvidar uno de esos sabores que perviven el picadillo está buenísimo pues al igual que a José Manuel seguro que a ustedes también se les están despertando muchos recuerdos de su infancia y de su juventud ¿a que sí? bueno si visitamos el hito por estas fechas la estampa más espectacular que podremos encontrar es la de miles de grullas sobrevolando la laguna una imagen que no pueden perderse sobre todo al amanecer y al atardecer el inconfundible sonido de las grullas caracteriza la laguna de Lito en invierno suelen venir dependiendo del año pues a partir de octubre noviembre diciembre dependiendo pero sobre todo depende del agua el agua la grulla utiliza el agua como lugar de refugio no como lugar de alimentación depende del agua que tenga la laguna tienen más o menos ejemplares las vemos volando en bandadas las grullas entran y salen y van pasando y no se quedan aquí van a otros sitios bajan a las dehesas de Extremadura en fin están moviéndose ha habido años que he visto muchas muchas de en torno a 8 o 9 mil grullas entre 3, 4 o 5 mil grullas de forma constante sí que sí que puede haber y tanta presencia de grullas supone un problema para los agricultores pero se han buscado fórmulas para compensarles vienen las grullas y se alimentan de grano también coincide con la época de siembra del cereal del trigo de la cebada se creó aquí una asociación de afectados por la grulla que hacen de intermediación con la administración para contarle el problema para ver cómo se soluciona todo el tema de las ayudas en invierno son lo más característico de este humedal que tiene hasta 6 figuras de protección entre ellas la de reserva de la biosfera o zona de especial protección para las aves la laguna de Ito es única es única por sus características por su nivel de protección por su génesis su funcionamiento es única y hay que potenciarlo y hay que potenciar que la gente lo conozca sensibilizamos traemos colegios a la gente de la universidad a grupos en general pero se echa un poco en falta el que la población en general lo asuma como suyo la laguna es también reserva natural las administraciones regional y local los ayuntamientos de Lito y Montalvo y los grupos de desarrollo rural Adesimán y Adimac llevan años trabajando para preservarla y convertir este espacio en un elemento de desarrollo para toda la comarca desde Adesimán y Adesimán se lleva trabajando muchos, muchos años para que esta puesta en valor como recurso tanto natural como turístico sea efectivo se han hecho bastantes proyectos se han construido miradores y señalizados senderos para que la laguna sea visitable en este punto encontramos un jardín botánico natural se les explica donde está cada una de las especies desde el lugar donde ellos se encuentran y para que lo vean con fotos representativas de las mismas ahí se ven las manchas bien del albardín ¿qué es eso? y desde este chozo podemos observar la flora y la fauna y hacer fotografías es un mirador privilegiado de la laguna la única infraestructura que hay en toda la reserva natural es el mirador de aves con forma de chozo está perfectamente integrado en el paisaje y hay una imagen muy especial la de la puesta de sol en la laguna viendo como van cayendo las grullas y como se va poniendo el sol no tiene precio y dentro de esa labor de difusión de la reserva natural el centro de recepción de visitantes de Montalbó juega un papel fundamental se compone básicamente de una serie de paneles donde a los grupos los recibimos y antes de que vean la laguna entiendan todo lo que hay aquí pueden escuchar el sonido de la fauna que habita la laguna se puede escuchar los diferentes patos este sería el sonido que se podría escuchar en una laguna normal y corriente la laguna de Lito es singular por su situación a más de 800 metros de altitud la salinidad de sus aguas y la vegetación que la rodea con especies protegidas y únicas bueno y si el cerdo tiene algo rico y que nos gusta absolutamente a todos es el jamón y precisamente eso jamones es lo que vamos a elaborar ahora José Manuel jamones de matanza jamones de matanza además de un tamaño considerable porque Pedro Moreno que ha sido nuestro matarife que te decíamos antes Pedro que te conoce todo el mundo en la zona como el Jeta Pedro vaya par de jamones que han salido si son buenos además de un tamaño bueno ni grandes ni pequeños pesan 10 kilos y ahora vamos a proceder a la salazón de los jamones son jamones que hay que decir que son de hembra que hay diferencia entre el sabor del jamón de hembra que es mucho más sabroso que al día tiene mejor sabor de hembra porque dicen que tiene más infiltración de grasa en la carne y por eso está más sabroso aquí nos han salido dos jamones hay que decir que son las patas traseras las delanteras lo que son la gente conoce lo que salen las paletillas esas las hemos utilizado para esos se han picado para hacer los chorizos y normalmente aquí pican las partes delanteras los brazuelos que se llaman para hacer los chorizos y se salan los jamones pues si te parece empezamos en principio es salarlos cubrirlos de sal se cubren de sal se han pesado los jamones Juan Carlos si quieres vamos echando la sal se pesan los jamones y conforme los kilos que pesen se tienen cada kilo un día de salazón un kilo por día un kilo por día sí se tienen en este caso que me he comentado es que son jamones de unos 10 kilos habrá que tenerlos 10 días en esta caja de madera que es un instrumento de los de toda la vida que se llama un arteso se llama un arteso que se utiliza exclusivamente para esto para esto o para amasar pan para amasar pan también pero vamos aquí tenemos el tamaño justo y cubrirlos completamente con sal sí después de la sal esos 10 días que decimos que son un día por kilo 10 días tendríamos que tenerlos en sal que es el siguiente paso que habría que hacer después se quitan se lavan y después se meten en una prensa para que den si tienen algo de sangre para que se sequen bien porque si tienen algo de sangre se pueden estropear porque la sal lo que va a hacer estos días es aparte de darle el sabor característico del jamón es quitarle mucha humedad ¿no? hombre por supuesto porque la humedad de la sal se la quita al jamón pues una vez ya lavada o quitada la sal el siguiente paso sería ponerle pimentón ¿no? sí luego después después de estar lavados y limpios se les da pimentón y ya se cuelgan en un sitio que esté fresco y seco una cámara es lo que se hablaba o una cueva una cámara el que tenía cueva pues los metían en una cueva pero normalmente los metían en las cámaras porque había una temperatura más constante en el invierno y luego si en el verano hacía ya calor pues los bajaban a las cuevas ¿cuánto tiempo es el que debería pasar? pues sobre seis siete meses depende las necesidades de cada uno si les hacía falta para comérselo o comían antes pues aquí tenemos los jamones salados todo el proceso que os ha comentado Pedro que tenemos que hacer que tenemos un jamón ya dispuesto para probarlo y como lo tenemos ya partido dicen Pedro que con pan y vino y con jamón se anda el camino que buena pinta y menuda cena rica que se están comiendo nuestros amigos de Lito y nuestro compañero José Manuel bueno como estamos viendo hoy Lito es un pueblo de tradiciones pero también de historia si lo visitan sepan que en un radio de 20 kilómetros encontramos la huella de la orden de Santiago y también el parque arqueológico de Segóbriga una de las ciudades romanas mejor conservadas de España La Mancha Alta es comarca agrícola pero también de patrimonio histórico y cultural en el entorno de Lito sobrevive la huella imborrable de la civilización romana calzadas por las que transitaban los carros cargados de lápices pecularis y ciudades como Segóbriga surgidas en torno a la actividad comercial de una zona que llegó a considerarse el granero de Roma Este parque arqueológico permite visitar una de las ciudades romanas mejor conservadas de nuestro país En su teatro se sigue representando a los clásicos ¡Así que fuera! Cuanto antes no hay más palabras Entre los restos de la vieja ciudad podemos imaginar cómo era la vida social que trajo Roma hasta Hispania y casi escuchamos el bullir de las gentes paseando por el cardo máximo Miles de personas grupos y sobre todo escolares visitan Segóbriga cada año para disfrutar de este viaje en el tiempo hacia un pasado que fue próspero en estas tierras conquenses Siglos después fue la Orden de Santiago la que dejó huella importante en toda la comarca Ucles fue uno de los principales enclaves y aquí visita obligada es la fuente de los cinco caños Dice la leyenda que si bebes del del centro te sale novio o te sale novia accedemos al municipio por la puerta del agua resto de la antigua muralla la calle de la sillería nos conduce hasta el castillo de origen árabe y por fin llegamos hasta el monasterio que fundó la orden militar de los caballeros santiaguistas y que preside Ucles llama la atención la fachada de estilo barroco churrigueresco obra de Pedro Rivera el aljibe del patio y la gran iglesia herreriana de Francisco de Mora Lugares con historia para disfrutar de una ruta turística con encanto en el entorno del hito vamos a hacer una pequeña pausa pero no se vaya muy lejos seguimos en el hito de Matanza hasta ahora 10 y 12 si acuerdan de las gachas que nuestras amigas del hito comenzaban a preparar al comienzo del programa si pues si no me equivoco José Manuel nos va a enseñar el resultado final aunque antes habéis puesto a secar los chorizos ahí se han puesto a secar faltará un tiempo para que podamos freírlos y podamos degustarlos lo que decías que si se acordaban de las gachas el que no se ha olvidado de las gachas soy yo y aquí estoy con Marina Marina las gachas que momento es el que vemos que puedan estar ya a punto las gachas tienen que cocer hay que darles moverlas mucho batirlas mucho que se dice darles vueltas vueltas y cuando ya empiezan a cocer para arriba a hervir que salen esas burbujas pues dejarlos que se cuezan para que abajo haga el socarrao que el socarrao está buenísimo está muy bueno las gachas con el socarrao y luego ya pues nada ya cuando veamos más o menos un cuarto de hora o diez minutos que ya están cociendo apartarlas y a comer todos a ver cómo han salido las gachas pues ahora vamos a probarlas a probarlas que esto es paso adelante y paso atrás Jesús que no te coma la vergüenza Jesús que poquito pan además que pan que hemos traído de aquí de pueblo pan pan Jesús mejor imposible haz tu el honor haz tu el honor y pruébalas tú primero Jesús Jesús todo del pueblo cuando se enfrien van a estar buenas pues están quemando queman un poquito todavía tiene un buen sabor y tiene buena mano marina es ordinario pero están tener cuidado que os quemáis están en su punto por lo que parece que dice la gente aquí a ver la gente joven que os parecen unas gachas unas gachas de pueblo auténticas están espectaculares da gusto de vez en cuando probar algo así opino lo mismo gente de pocas palabras la gente joven Jesús unas gachas unas gachas hay que decir que lo estamos diciendo toda la noche preparáis aquí en la casa rural las grullas ofertáis toda la comida completa ¿no? sí, sí, sí toda desde viernes por la tarde cuando se llega sábado sábado mediodía sábado noche y domingo almuerzo comida hay que decir que esto que estamos haciendo ahora era lo típico Jesús de la matanza el día de matanza se cenaba y se comía en familia y se preparaban las gachas y al día siguiente también que el trabajo de la matanza no se quedaba en un día era un par de días un par de días eso era como casi una boda una fiesta y hay que acompañarlo Marina aquí hemos visto un poco tocino esto es lo que se fríe que se dice torres no es el tocino me has pillado con la boca llena se fríe el tocino y el hígado que es lo que se le echa que es el aceite que se utiliza con el que se fríe todo y con el aceite que echa el tocino pues es con lo que se hacen las gachas y luego esto pues acompaña después después de las gachas se acompaña para mojar un poquito yo todavía no las he probado las voy a probar y no es lo más correcto debería haber cogido un tenedor bueno es igual estamos todos en familia y todos en casa así que y así está estupendo y las gachas con la grasa con la pingüe de la matanza es como mejor están y el día de la matanza cuando mejor están las gachas las gachas a mí me parecen estupendas y lo que tenemos aquí que no hemos visto Javier son las cortezas que nos ha enseñado Jesús anteriormente yo voy a seguir con este torrendo probarlas Pilar nos han salido buenas buenísimas están buenísimas la señora Marina tiene una mano especial algo que objetar Luz nada nada todo muy bien hay que decir que Luz es la señora de la casa que le hemos pillado en un renuncio que no quería salir y la hemos obligado a salir al final pues unas gachas estupendas en esta noche de matanza aquí en la casa rural las grullas en el hito y seguimos en esta casa rural vamos a seguir recorriéndola y nos vamos a detener precisamente en un lugar muy especial nos lo va a descubrir nuestro compañero José Manuel Macia es sin duda el rincón yo creo más romántico de toda la casa Jesús guarda también bueno pues una estética tal cual fue construida vemos aquí en el palomar bueno pues las las diferentes casetas de las palomas pues que que utilizaban aquí en la casa antiguamente sí 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 son los nichos originales los antiguos y de hecho es la más solicitada siempre vienen los clientes a verla cuando llegan aquí especialmente los niños mamá yo aquí yo aquí los padres vamos esta habitación es muy solicitada sí la verdad una habitación también bueno pues al final se ha quedado un poco abuardillada y bueno pues también con este arte sonado precioso y con una estética que le dan todos estos muebles antiguos que habéis sido recuperando por ahí bueno pues como decía un sitio muy muy cuqui muy romántico y original desde luego ya te digo estamos como en todo de conservar al máximo aquí la altura el problema estaba en modificar mover todo todo el techo si lo movíamos no éramos capaces de volverlo a poner igual habéis rebajado un poquito el suelo rebajar un poquito cinco centímetros sería un poco incómoda pero vamos se puede estar perfectamente bueno pues nos vamos de este sitio tan romántico ya nos está poniendo cariñosos de más a enseñar el resto de esta última planta de la casa rural de las grullas en las que hay más habitaciones bueno también muy originales como esta en la que bueno pues también bueno mira aquí una persona o dos no son muy grandes cuando vienen masificados y los niños tienen que acoplarlos pues esta de las dos niños bueno esta planta no es tan laberíntica esta última como la primera y suelen me decía Jesús utilizarla cuando vienen grandes familias sobre todo para los niños los echan aquí arriba unos tan contentos y los otros más abren la mesita y ponen la tele y vengan a jugar y ya está sabes aquí los niños es como aparcarlos sabes esta es la mesa ¿no? si mira la abrimos lleva aquí una pestañita se baja pum pum sabes y aquí los oen acoplar sabes vamos no todos pero la mayoría si aquello de descarga niños parro ya venga a descargar y tranquilidad para los padres tenemos aquí también una pequeña cocina también una lavadora bueno está totalmente equipada de manera bueno pues que que pueden estar aquí aislados y a su aire si la verdad es que ya te digo todo lo necesario como en tu casa pues tienes todo todos los accesorios los nuestros domésticos pues tienes todo vamos microondas la vajilla la trituradora la batidora pues como en tu casa vamos no val sabes bueno pues como estamos como en nuestra casa y yo me siento ahora mismo como en la mía vamos a recagar fuerzas que hay que seguir vamos a echarnos un refresco hasta luego hasta luego no pueden perderse el programa que estamos preparando para mañana visitaremos una de las empresas más conocidas y con mayor proyección de la región en el tratamiento de pieles Ser Piel ubicada en la localidad salvaceteña de Caudete además con motivo de San Antón estaremos en Galvez y también en Quintanar del Rey y es hora ya de despedirnos de nuestro compañero José Manuel y de los amigos del Lito que nos han invitado y nos han abierto las puertas de esa casa rural para presenciar como celebran ellos la matanza pues así es Irene nos queda simplemente ya despedirnos ataviados con el gorro del programa dar las gracias a la familia García que nos ha abierto las puertas de su casa de la casa rural en las grullas y que nos ha enseñado esta tradición que hunde sus raíces en nuestra tierra en la matanza dar las gracias a todos a los vecinos del Lito que nos han acompañado y a Pedro que ha sido nuestro matarife Pedro quedamos mañana ¿hacemos otra matanza? mañana mismo pues ya lo sabéis mañana repetimos se quedan con la película Cinco días de guerra y con cine de estrellas mañana volvemos a las nueve y cuarto de la noche adiós ¡Gracias!